Bienvenidos a los coloquios de Libertad Constituyente Televisión, en el que una vez más me encuentro con Pedro Manuel González. Bienvenidos, Pedro. Es un placer estar otra semana más contigo, como siempre, Manu. Y con todos ustedes también estoy yo. Manuel Ramos, un repúblico más del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que lo que planteamos en estos coloquios es, con la excusa de la actualidad, plantear los temas de la libertad política colectiva, los temas formales que atañen, independientemente de la ideología, independientemente de la forma de pensar, la realidad que estamos viviendo, la realidad política, analizar lo que nos sucede desde un punto de vista de las relaciones de poder, y vamos a introducir en esta ocasión un tema de candente actualidad, pero que va en la raíz de los problemas que tienen que ver con la vida, en una partidocracia que es la que tenemos, por desgracia, desde la muerte del anterior dictador. Y hoy analizamos una noticia como principal, independientemente de todo el conflicto económico, político, social, internacional, nosotros nos centramos en una noticia que para los españoles es fundamental. Y extrayéndola del titular del Mundo, voy a leerlo para empezar nuestro pequeño análisis de esta cuestión, en el que nos dice, el gobierno da luz verde a la desaparición de la filosofía y de la enseñanza cronológica de la historia en la ESO, enseñanza secundaria obligatoria. Quita las notas numéricas, los exámenes de recuperación, los itinerarios y el límite de suspensos para pasar de curso y obtener el título. Bien, podemos ahondar en algunos detalles de la noticia, pero yo lo primero que quiero para abrir es preguntarle a Pedro, ¿qué le parece, qué te parece, Pedro, estas decisiones del gobierno de España respecto a la enseñanza en las escuelas públicas? ¿Qué te parece? Bueno, Manu, yo, esta noticia es muy difícil meterle mano, porque es que no hay por dónde cogerla. Es tan la barbaridad y el crimen, el atentado que se está haciendo a las generaciones futuras de todo orden, que se está criando, se va a criar una generación de borregos, como esto siga para adelante. Esto es peligrosísimo, porque en vez de acabar de fomentar el espíritu crítico siquiera, dotando a las personas, no a la gente, como dicen estos señores, a las personas, de los instrumentos teóricos necesarios para tomar sus propias decisiones en la vida, se les desprovee de ellos y simplemente se dedica a educarles en la educación socialdemócrata del Estado de los partidos. Estamos ante una auténtica reforma de la educación para la partidocracia. Esto me recuerda a los antiguos programas de libertad constituyente que hacíamos con don Antonio, te acordarás, en el que no por casualidad don Antonio dedicaba un día entero, todas las semanas, a un programa que se llamaba Instruir en lugar de Educar. Esa es la importancia. Y tenemos que tener claro cuál es la función. Si alguna función tiene que tener en la instrucción pública y en el ámbito docente, el Estado, desde luego, es en la instrucción pública, poder dotar de los elementos teóricos necesarios a las personas para que puedan desarrollarse libremente y tener conciencia. No por casualidad, antiguamente, y ya también con la Segunda República, por ejemplo, se llamaba el Ministerio de Educación, se llamaba el Ministerio de Instrucción Pública. No se llamaba el Ministerio de Educación. Las palabras, en ocasiones, se utilizan para engañar y en otras ocasiones para decir explícitamente lo que nos están dando. Igual que también, a título de curiosidad, aunque sea conocido, supongo, por casi todas las personas que nos ven y nos escuchan, el Ministerio de Defensa se llamaba Ministerio de la Guerra. Azaña era ministro de la guerra. ¿Por qué? Porque al ejército no va a dar florecitas, o su misión principal no es ir dando ayuda humanitaria por ahí, que parece que es para lo que han quedado los ejércitos, o para apagar incendios, cuando no es capaz los elementos no militarizados de la sociedad de hacerlo frente, como sería lo normal, sino que el ejército tiene armas y las armas están para la guerra. La guerra sí que puede ser defensiva, no tiene por qué ser una guerra de invasión, una guerra ofensiva, pero no por eso va a dejar de ser menos guerra. Pues esto pasa lo mismo. Aquí sí que nos están diciendo la verdad, porque lo que están queriendo hacer con la generación de futuras es educarlas en la religión del Estado, en la socialdemocracia. Si quieres, vamos luego más adelante y vamos viendo cuestiones elementales, pero esto así de entrada. El por qué, yo ya creo que son los aspectos que el propio artículo, que yo sabía que esto existía, que iba a entrar en vigor, pero no sabía hasta qué punto iba a ser de profunda la cuestión, como lo que me has dicho tú ahora, que quitan las notas numéricas. Entonces, ¿esto qué va a ser ahora? ¿La ha hecho bien, mal, regular, medio bien? ¿Esto cómo funciona? Los exámenes de recuperación, bueno, si es biológico que lo quiten, si dicen luego que se va a pasar sin límites de sus pesos, pues para qué vas a poner exámenes de recuperación. A mí lo que es otra cosa que me maravilla de todo esto es que ante la burrada que esto significa, ¿cómo es que no se tira a la calle toda la comunidad docente? ¿Cómo es que los maestros no salen a la calle? ¿Cómo no hay una parálisis? Vamos, lo de los camioneros, al lado de esto, tenía que ser, vamos, una cosa de risa, auténticamente de risa, porque esto es para tirarse toda la mal llamada sociedad civil, si la hubiera en España, tirarse a la calle y echarse, porque están condenados a sus hijos a la esclavitud intelectual, a la esclavitud moral. Eso es lo que está significando esto. Yo, como abogado, sé que en el futuro voy a tener muchos clientes después de esta ley, estoy seguro de ello, porque, vamos a ver, hay cosas muy curiosas. Dicen que la filosofía desaparece de esta etapa. ¿Cómo? Claro, como es que solo existen los instrumentos y los rudimentos para pensar por ti mismo. Pero ¿cómo no va a desaparecer la filosofía? Pero ya que desaparezca la filosofía de un temario de la enseñanza secundaria obligatoria, pues ya nos tenía que alertar de una manera clara. Es que realmente... Sí, perdona. Perdona, Manu, que es que me enciendo, porque es que es una cuestión tan brutal. Sí, sí, sí. Voy a atacar de tantos lados que me parece brutal. Pero sí, por favor, di tú lo que tengas que decir, porque la verdad es que seguramente aportes incluso más a lo que ya creo que he dicho bastante. No, no, es que realmente me estás leyendo el pensamiento. Mira que no hemos hablado nada previamente realmente de qué es lo que vamos a hablar, pero es que la sociedad civil que tendría que reaccionar, primero los profesores, primero los profesores, porque le estás atacando a la propia materia a la que están ellos tratando, ¿no? Su propio negociado, por así decirlo. Pero los padres de los hijos que están en los colegios públicos están siendo sometidos a la apartamiento social, o sea, al final el rico va a poder llevar a su hijo a un colegio bueno. Esto es la medida más antisocial y más estigmatizadora desde un punto de vista real, no estigma, digamos, no, no, digamos material. Un apartamiento material de la sociedad en general, la que no tenga recursos y no se puede pagar una educación buena, a dividir la sociedad entre la gente que se puede proveer una buena educación y la que no. Entonces esto es realmente condenar a una parte de la población a ser un residuo, una escoria social que no está instruida, porque al fin y al cabo la gente que es lista, la gente que tiene incluso medios para poder desarrollar esa inteligencia, al final eso redunda necesariamente y eso se ve en todas las sociedades en una sociedad más próspera, por lo menos en la capa social en la que se ha podido proveer a sí misma de una educación buena. ¿Qué ocurre con la gente que no tiene dinero? ¿Pero tiene buen intelecto? Bueno, pues no pasa nada porque si tuviera una instrucción, como tú la llamas, muy bien llamada, y eso los repúblicos deberíamos de defender esta palabra tan bien nombrada que es instruir, no educar, porque esto es un debate que efectivamente don Antonio ya lo explicó en su momento. Se instruye en el colegio, eso sí, se instruye en el colegio y se educa en casa. Efectivamente, es que educar, que además tiene sus raíces etimológicas, de conducir, conducare, conducir y educare, que tiene esa raíz latina que está ayudando desde un punto de vista cercano, familiar, en valores, ese tipo de cosas que te la dan en la casa. Eso es educación. Y además se llamaba así desde un punto de vista, sin mucha reflexión, la gente lo tenía incluido dentro de su propio vocabulario. Tener educación era una cosa que se tenía independientemente de haber ido al colegio. Un cabrero tenía educación. ¿Por qué? Porque en su casa le habían educado. Y eso no era una cuestión del colegio o de los centros públicos de enseñanza. Es instrucción lo que te tienen que dar en ese centro público para que tú tengas las herramientas para que tú sepas manejar después con tu intelecto, con tu capacidad. Unos valdrán más para pensar y otros no, para el intelecto, pero tú tienes que tener unas herramientas mínimas para poder presentarte dentro de la sociedad y desarrollarte en tu función como elemento activo dentro de la sociedad. Si tú no tienes esos elementos, te los están privando, te están condenando socialmente a ser una escoria social, o sea, a ser una persona manipulable para empezar, eso por supuesto, o sea, manipulable desde el punto de vista de las ideas, de cómo, bueno, no reflexiona y te arma socialmente dentro de la sociedad civil para tener tu independencia y tu desarrollo, incluso material. O sea, al final, ¿qué trabajos van a hacer? ¿A qué se van a dedicar estos mindundis mentales? Fíjate, y para acceder a la función pública, para acceder a la función pública, el ascensor social que siempre ha existido de las clases más humildes, que no tiene la posibilidad de poner un negocio porque no tiene dinero, porque no tiene una financiación, la posibilidad de sacarte una oposición. Pero, ¿cómo te vas a meter un temario, por ejemplo, para abogado del Estado, si no te han enseñado los rudimentos más esenciales, ni a memorizar, ni filosofía, ni historia? Pero, ¿cómo te vas a enfrentar a un temario tan brutal como eso? Solo podrán hacer lo que sea, los que puedan. Fíjate tú lo que decías antes, y si me permite, Manu, lo apunto, de un ejemplo palmario de lo que has dicho, que no sé si era Mas o Puigdemont, que están propugnando en Cataluña la inmersión, el ahogo lingüístico, monolingüe en el catalán, lleva a su hija, no sé cuál de los dos, a sus hijas al colegio alemán. ¡Ojo! ¡Al colegio alemán! No les están dando una instrucción en español, catalán, yo digo que no les enseñen catalán, pero fíjate cómo los llevan al colegio alemán, nada menos. O sea, ¿no quieren solo catalán? Pues vas a tener catalán, español y alemán. Y no solo eso. Y otra cosa importante, que también lo decía don Antonio, porque algún socialdemócrata, que sé que nos escucha por ahí para ponernos a escuadra luego en otros foros, dirá, bueno, ¿pero cómo? Es que eso, claro que te tienen que educar en el colegio, te tendrán que enseñar que hay que dejarle sentar a los mayores en el autobús, que no se hace, lo que sea. Es que eso no es educar. Cuando hablamos de educar, es educar en los valores, valores. Eso se llama urbanidad. Urbanidad. Los modales no es la educación. No se puede asimilar urbanidad a educación tampoco, porque son cosas diferentes. Son tres cosas diferentes. La instrucción, la urbanidad y la educación. La urbanidad sí que entra también en la instrucción y en el colegio tienen que enseñar a respetar a los mayores, tienen que acceder al asiento. Estas cosas, pero eso son normas de comportamiento social, son normas de urbanidad. No tienen que ver con los valores, no tienen que ver con las prioridades morales, que eso es dentro de la familia. No obedece más que a convenciones sociales, que eso también es parte de la instrucción. Bueno, ojo con eso, porque luego hay gente con muy mala uva que intenta tergiversar el mensaje que nosotros damos y que no va por ahí. Va en que el Estado no debe de educar, sino que debe de instruir. Y lo que se está haciendo ahora es quitar la instrucción de la función estatal para centrarla única y exclusivamente en la educación, en los valores morales del Estado, de los partidos, en los disvalores de la socialdemocracia. Es que la división que has hecho tú es muy pertinente, porque de hecho, volviendo y una vez más también recabando las machaconas intervenciones de don Antonio sobre el análisis de las palabras, la palabra urbanidad, que viene de urbis, viene de ciudad. Es decir, el comportamiento que se tiene en una ciudad cuando hay un grupo de individuos que se juntan y tienen que tener unos códigos sociales, como tú bien has dicho, de comportamiento en comunidad. Es decir, si tú estás en la ciudad y en la ciudad hay autobuses, pues entonces tienes que tener un comportamiento social establecido para comportarnos desde un punto de vista público. La educación, efectivamente, la tienes tanto en la ciudad como en el campo. La educación es una cuestión de valores que además están relacionados con la naturaleza, con el comportamiento que tiene evidentemente una tradición en la sociedad, pero que tiene que ver con unos valores, también una tradición que en cada sitio tiene sus raíces. Y eso no se puede enseñar. A mí me llama la atención en la noticia cuando habla de los valores cívicos y éticos, que es una asignatura que ahora mismo sustituye a la famosa educación para la ciudadanía de José Luis Rodríguez Zapatero, y que intentan inculcar el ecofeminismo, la ética de cuidados, los derechos LGTBIQ+, de verdad, es realmente... Es demencial. Es demencial, pero ya no entrando en temas ideológicos, que ese es el problema o la peleilla en la que nos quieren meter a los ciudadanos para que no hablemos de estas cuestiones que tú estás planteando. Saber diferenciar lo que son valores que ya cada uno... Oye, que yo quiero llevar a mi hijo a un colegio de monjas, pues lo llevo a un colegio religioso o con valores ateos. Cada uno pues escoge desde el punto de vista ideológico a dónde quiere enfocar los valores, la educación que tiene su hijo. pero el Estado, que el Estado tenga una ideología y que la intenten meter en la cabeza, eso ya lo hemos vivido. De hecho, yo no lo he vivido realmente, porque yo no he vivido en el franquismo y yo no... Dime, dime. Formación del espíritu nacional, zen. Claro. Eso era lo que se daba comprando. Tú a lo mejor no sé. Yo no lo había nacido, pero sí que he visto los libros y la famosa esta enciclopedia Álvarez, no sé, que ya la he visto por ahí de mis padres por casa. Yo me reía, ¿no? Mucho cuando... Coño, es que era así. Esa asignatura que existía que se llamaba formación del espíritu nacional. Claro. Que quería decir en realidad formación del espíritu estatal. Claro, no es nacional. Es la mezcla entre nación y Estado que ha habido siempre en las dictaduras y que hoy día también, también. En fin, por eso es igual. Pero a mí lo que me dio más atención es que incluso en aquella época que estaba muchísimo más clara la diferencia, vamos, intentaban mezclarlo el Estado y la nación, pero fíjate tú cómo todavía respetaban ciertas palabras como es la palabra instrucción que ya en sí estaba diferenciando lo que es la educación que te dan en casa y que cada familia como buena cristiana tiene que enfocar, tiene que educar a sus hijos y bueno, que en el colegio también te enseñaran esas cosas, correcto, pero que te enseñaran concretamente esas herramientas y te las pudieran y te, bueno, en fin, te pudieras distinguirlas de alguna manera, hoy día es que está todo mezclado, hoy día es una confusión tremenda porque te intentan decir, efectivamente, como tú dices, que ayudar a sentarse a una persona mayor en el autobús es una cosa que la tiene que enseñar el maestro en la escuela y que te tiene que además decir pues estos valores que por el consenso tienen que inculcar a los alumnos. todo esto es un disfraz, una peleilla ideológica, insisto, porque llegarán otros que tampoco, porque aquí el consenso al final hace que todo el mundo tenga los mismos valores de la socialdemocracia, pero lo que disfraza, desde mi punto de vista, que es lo radical y por lo que, como tú bien dices, deberían arder las calles, es la condena que le están haciendo a los niños, a los estudiantes, los están condenando, para mí es una tocada mortal de necesidad que no parece que te haya hecho nada pero ya te ha matado, ya estás muerto, porque es que realmente así es como han condenado a una parte de la sociedad, sobre todo la no pudiente económicamente, porque como tú bien dices, ahí está Pudemont y los ricos del Estado que pueden perfectamente, cuando pueden darle una buena educación a sus hijos y no a la pública que están ahora ofreciendo y los están condenando, al ostracismo social. Eso es, y yo decir que, bueno, esto has dicho lo de urbanidad precisamente, además me ha recordado otra asimilación, es igual que la palabra civilizar, entonces, porque urbanidad tiene que ver con la norma de comportamiento social cuando hay un grupo, una urbe, civilizar exactamente igual, civilizar es una palabra que se usa para intentar ver que hay una refinamiento del intelecto, de las costumbres y viene también de Roma, de civilizar, de hacer lo que era un pleito criminal, hacerlo civil y que se ve como un signo de progreso, por ejemplo, en nuestro derecho, tirando un poco para lo que más domino, antes existía un delito que se llamaba el delito de cheque en blanco, o sea, perdón, de cheque sin fondos, el cheque sin fondos, antes una persona daba un cheque sin fondos y se iba a la cárcel, era penal, era un delito, era penal, se llevaba por vía penal, sin embargo ahora eso no es penal, se ha despenalizado, se ha civilizado, se ha llevado esa infracción al proceso civil, que no lleva cárcel, sino lleva unas consecuencias de orden civil, entonces se dice que se ha civilizado, pues el tema de la urbanidad es algo parecido, respecto al tema de la instrucción, o sea, es parte de la instrucción en cuanto que es la civilización de la instrucción, por decirlo así, la parte civilizadora de la instrucción, pero volviendo a lo que tú decías y después de decir esto que es una cosa que me ha venido también por aquellos programas de instruir en lugar de educar, que si existe la posibilidad de rescatarlos a las personas que nos ven y nos escuchan se los recomendaría vivamente, porque además estaba Dalmacio Negro, creo que muchos de ellos eran de los que más me gustaban a mí, es no tanto lo que se pone, como es esto que has dicho tú, de valores cívicos y éticos, bueno, la educación de la ciudadanía de Zapatero, el tema este de todo esto que me has dicho de ética de los cuidados, LGTBI, ecofeminismo, memoria democrática, sino lo que se quita, lo que se quita, los instrumentos de los que se priva a las generaciones futuras, se priva de la filosofía, se priva de atentos un estudio cronológico de la historia, ya no se va estudiar la historia de atrás hacia adelante, yo me acuerdo que leía los libros desde la prehistoria, la escritura, el invento de la rueda, todo esto, quiere decir, el invento de la rueda, después la escritura, y llegabas la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y pues no, ahora se van a estudiar a estudiar hechos aislados, en función de lo que dicen de la entidad, digamos, o la importancia o la trascendencia a lo que se llama al aprendizaje aplicado y cercado a la vida cotidiana de los jóvenes, a la vida cotidiana de los jóvenes, y además que se haga menos memorístico, o sea, es decir, ¿yo cómo se puede estudiar la tabla de multiplicar de manera menos memorística, Manu? Porque yo no lo sé, francamente, ¿cómo se puede hacer eso? Por no hablar de la incompatibilidad, porque una de las cuestiones es que dicen, bueno, el texto plantea un enfoque competencial menos memorístico, y sin embargo, una de las nuevas asignaturas que vienen, o uno de los capítulos temáticos de la asignatura de valores cívicos y éticos es memoria democrática, o sea, que hay que ser unos criterios menos memorísticos y estudiamos memoria democrática, o cómo es la cosa, sabes que como dice, al suprimirse la enseñanza cronológica se suprimen, y dice la noticia, los principales hechos históricos, no se mencionan momentos como la conquista de América o la revolución francesa, o la revolución francesa, es casual que desaparezca un hecho histórico tan importante, en la historia de las ideas que hasta el propio don Antonio García Trevijano en su teoría pura de la república tuvo que dedicarle un capítulo y no pequeño, completo, una parte de su obra magna, solo y exclusivamente a la revolución francesa, ¿se puede entender el mundo de las ideas actuales, para bien o para mal, al margen de la revolución francesa, por ejemplo? No te hablo de la conquista de América, que bueno, que eso es una cosa que nos toca sobre todo a los españoles, por supuesto que es imprescindible conocerlo, pero es que la revolución francesa nos da una explicación de lo que tenemos ahora, no es casual que esto se quede en el baúl de los recuerdos, de los recuerdos no se queda ya, o sea, que desaparezca del mapa, pero ¿cómo se puede entender el mundo de hoy sin saber, ya no conocer, sino entender la revolución francesa? Porque hasta ahora por lo menos se conocía, no se entendía hasta que lees obras como la de propio don Antonio en la teoría pura de la república, o aquel, ¿te acuerdas que incluso, díjate la importancia que le daba, que encargó a Adrián Perales que hiciera una serie de capítulos para Radio Libertad Constituyente sobre la revolución francesa, explicándola en detalle, pero ¿cómo puedes entender en qué mundo vives sin los rudimentos esenciales en los que se basa toda la cultura desde el Estado-Nación hasta la actualidad? Es absolutamente, yo creo, brutal, ¿no? Sin embargo... La historia, perdona, la historia, vamos a ver, por su propia definición, es la explicación del hombre en el tiempo. Es... O sea, no se puede entender ningún hecho histórico, ninguno, sin poder analizarlo cronológicamente o situarlo cronológicamente. Lo primero que tiene que saber un historiador es, ¿dónde estoy? ¿Estoy antes de la revolución francesa? ¿Después? ¿Estoy antes del descubrimiento? O sea, en el momento en que una persona es historiadora y analiza cualquier, cualquier hecho histórico, tú tienes que situarte cronológicamente, porque es el eje en el que se mueve el estudio social, pero científico, por así decirlo, si tiene algún tipo de aproximación científica en el análisis histórico, pues el hecho en sí de la ubicación temporal y cronológica. Es simplemente matar y quitar completamente de consistencia cualquier estudio que tenga que ver con la historia. En fin. Hasta tal punto esto que tú dices, cierto, que es imprescindible que el ser humano se ubique temporalmente, que uno de los primeros síntomas de las demencias o de que alguien pierde la razón es que no sabe, está desubicado temporal y espacialmente. No sabe, desgraciadamente, pues quienes lo hemos visto porque nos ha tocado cerca o tenemos alguna persona que tiene este tipo de problemas por la edad o por lo que sea, un Alzheimer, lo que sea, sabemos que lo primero que pierde esa persona es su capacidad de ubicarse temporalmente y hay un test, además, que es el test de las agujas del reloj que el médico indica al paciente cómo tiene que colocar las agujas a una hora determinada y él lo tiene que responder y si no lo sabe es un síntoma en esa escala de puntuación, ahí sí que hay puntuación porque claro, lo que no se puede, lo que no puede medirse prácticamente es intrascendente y es un signo claro de que esa persona está desubicada o se ha convertido en un demente. Entonces, esto es lo que nos quieren convertir a esas generaciones futuras en dementes que no se van ni siquiera en qué punto de la historia se encuentran en el momento en que se encuentran y por eso nos cuelan otras, a lo mejor para ocupar el vacío que ello deja puesto de asignaturas de servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, digitalización y ojo, entra la economía, claro, la economía que es de la llamada ciencia blanda si lo es, una ciencia social, una ciencia de la naturaleza en el que la ideología o las distintas escuelas ideológicas juegan un pacto, evidentemente que tengas un profesor keynesiano o aunque tengas como yo tuve en la carrera, por ejemplo, pero eso es en la carrera que tuve a Huerta de Soto, que era un liberal extremo, por ejemplo, es evidente, pues eso a los chavales, a ver qué te da economía y mientras tanto, te das cuenta de una cosa, Manu, que yo también llevo predicando en el desierto desde hace años, no hay ni una sola asignatura que nos acerque ni siquiera tangencialmente al derecho, nadie, instituciones, como saber las trascendencias del matrimonio, que es una compraventa, que cuando tú subes al autobús estás estableciendo un contrato de transporte, todo esto o el tema que es la que se lió, acuérdate, con las hipotecas, es que yo no sabía lo que me ponía el señor notario a firmar y que dio lugar a unas sentencias, bueno, de una trascendencia social absolutamente brutal, pues nada, consiguen y siguen y persisten y yo no creo que sea casual que te metan economía, que te metan digitalización y que a la vez supriman la filosofía y que a la vez tampoco introduzcan el derecho en estas, siquiera, yo no digo que haya que conocer los procedimientos o que los niños se tengan que estudiar el código civil de memoria, pero sí tener unos rudimentos básicos de lo que es una compraventa, de lo que son las obligaciones de la patria potestad o en qué consiste el matrimonio y qué se desprende de ello socialmente, todas estas cosas son rudimentos básicos, ¿no? Sí, cualquier cosa que sea. La filosofía social más elemental. Pues todo eso... Sí, sí, sí. Perdona, perdona, pero es que, bueno, pues mira, yo como conclusión yo creo que aparte de la filosofía o la historia o todas las ciencias sociales que efectivamente son la base, la base para poder al final sustentar todos los elementos del derecho, yo creo que al final llevan, porque todo el pensamiento lleva a un compromiso en la sociedad entre diferentes individuos que se asocian en la sociedad civil para hacer cosas en la vida. Al final, el pensamiento es una deducción no de ideas, como hemos comentado muchas veces, sino de la acción del ser humano. Es el ser humano haciendo cosas. Eso es, las ideas no provienen de las ideas, sino de la experiencia. Pero claro, aunque es bueno enseñar las ideas y enseñar el pensamiento, ¿qué mayor, digamos, aplicación del pensamiento que muchas veces el derecho, que es realmente coger las ideas y asociarlas, crear contratos, crear obligaciones en el mundo que son la aplicación realmente de, bueno, de todas las ideas que pueda haber y la aplicación ideológica de todos los enfoques ideológicos en la sociedad civil? Si te, efectivamente, si te ahorran, si te obvian todos los elementos que tú, como ciudadano, que no somos, porque aquí lo que somos somos paraníos, gobernados, exactamente, si como ciudadano en una futura república constitucional, tú sabrías que tienes unos derechos, que tienes una libertad política para poder ejercer tu fuerza dentro de la sociedad y que tienes unos elementos dentro del derecho que te amparan la ley, te sirve en la constitución como último recurso, como último amparo, la constitución como defensa dentro de tu ser, como individuo dentro de la sociedad. Pero claro, el individuo tiene la fuerza que tiene, lo que tenemos como fuerza realmente antes del gobierno es la unión de la sociedad civil, que es lo que falta en España, que no hay sociedad civil, que ahora con los camioneros hay una especie como de, bueno, de pataleo, que a lo mínimo que sea sociedad civil, anda que no tiemblan estos gobernantes. Pues eso es lo que nos ahorran y lo que nos ahorran, lo que nos quitan, lo que le quitan a los estudiantes y a los futuros estudiantes, que es las herramientas para pensar y para entender que se pueden asociar y que pueden hacer cosas que como mínimo ladrillo en su distrito electoral construyendo desde ahí se puede llegar a tener una democracia en la que iremos por un lado, iremos por otro, pero tendremos libertad política. Es que hoy día estamos sufriendo, sufriendo, aguantando, sobreviviendo, sobreviviendo lo que estamos haciendo y cada vez peor, cada vez peor. Es una cosa tremenda. Yo creo que a modo de resumen lo que se está creando aquí es un ejército de borregos para la partidocracia que la asuman sin espíritu crítico de ninguna manera porque lo que se transmite es sustituir la instrucción por los disvalores de la socialdemocracia. Punto. Yo es que no creo que lo pueda decir de otra manera y que sigamos siendo gobernados en nombre de ciudadanos. Pues sí, pues sí, Pedro. Yo creo que esa es la conclusión. De hecho, podría valer perfectamente para la descripción de esto es la implantación de los disvalores de la socialdemocracia porque bueno, ahí está contenido pues todo el dardo envenenado que es esta reforma y yo bueno, siempre espero que estas conversaciones aunque haya personas que nos vean y que ya más o menos compartan las ideas bueno, entiendan que tenemos que armarnos desde la sociedad civil con las herramientas que tenemos ahora ya sea con el MCRC o con cualquier elemento de la sociedad civil que tengan para defendernos porque es que tenemos que rebelarnos aquí la verdad yo hago una pequeña tirón de oreja al mundo de la docencia yo aquí voy a decir me voy a dirigir directamente a los profesores en este tema cobardes cobardes sois unos cobardes ahora mismo todos los profesores calladitos soportando esto es la vergüenza de la profesión que hay magníficos profesores ahora mismo pero desde la primaria hasta la universidad y catedráticos cobardes que son vamos ahora mismo hay un silencio sepulcral de tumbas de muertos ahora mismo en vida que son estos profesores estos docentes que no se rebelan ante esta situación porque esto es para rebelarse con la cantidad de docentes que hay evidentemente las huelgas de profesores no afectan al PIB por así decirlo pero algo tendrían que hacer porque son verdaderas herramientas de motores de liberación de la sociedad y calladitos que están ahora mismo yo no le tengo mucho respeto ahora mismo al mundo el periodismo ya se fue por la cuneta pero es que eso ya además es voz populi es conocido pero ese respeto que había antes por los maestros que ya no lo hay que ya no lo hay yo lo derivo desde mi posición personal ya no a una falta de respeto sino a un poco de desprecio porque realmente que el mundo de la docencia ahora mismo esté tan callado y que no haya una verdadera rebelión dentro de este mundo a mí digamos le desacredita completamente o sea la autoridad claro yo entiendo que hay muchas cosas que se podrían debatir y que podría venir aquí elementos de o gente que trabaja en la docencia que podrían decir no mira Manu te tengo que contar que nosotros pero bueno que hay que rebelarse es que los camioneros por ejemplo ahora mismo tienen un problema radical desde el punto de vista económico y de sus economías domésticas pero es que esto esto es un tema que una persona que se ha formado como docente debe de comprender el alcance del mal que se está ocasionando y que no se haya digamos ha habido ni siquiera vamos no sé a lo mejor yo desconozco y hay un gran movimiento en contra de esto pero yo no lo veo pero en fin yo no lo conozco el caso es que ya los maestros no existen ahora lo que son son profesores porque profesan la religión del estado bien dicho bien dicho sí señor profesan la religión del estado sí señor es que es así es una pena pero se acata se acata de manera latente es una cuestión que está ahí que nadie sobresale del nivel y nadie quiere hablar nadie quiere decir nada es lamentable en fin Pedro nosotros desde nuestra pequeña atalaya decimos lo que lo que creo que es bueno una posición de un repúblico que independientemente de su ideología pues debe defender una instrucción pública para que cualquier ciudadano pueda tener esas herramientas y yo creo que esto lo puede defender cualquier español y cualquier nacional de cada uno de sus países tenemos que tener herramientas para poder liberarnos y desarrollarnos como individuos dentro de la sociedad si no tenemos esto nos han quitado la libertad social la libertad política y todo y la libertad sobre todo de pensamiento en fin te agradezco que hayamos podido al final encontrar el tiempo este en nuestras azarosas vidas y atareadas vidas para poder reunirnos como siempre un placer enorme poder hacer estos programas contigo te dejo que te despidas y cerramos ya no darte las gracias por traer un tema tan interesante como este y que yo creo que nos podríamos tirar horas y horas hablando de esto pero yo creo que cualquier cosa más que por lo menos yo vaya a decir redundaría en lo dicho y nos perderíamos en el detalle en lugar de lo sustancial que creo que es lo que hemos comentado pues muy bien concluimos concluimos así estos coloquios de libertad televisión constituyente y les emplazamos hasta el próximo día deseándoles que hayan podido en fin atender a nuestro programa un saludo cordial a todos ustedes que hayan podido nos vemos en el próximo día Gracias.